Eso, eso, que bonito porque ahí le da... Se llama, vamos pa' arriba la señora... ¡Aaah! ¡Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba, está! ¡Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba! ¡Vamos pa' arriba, todos pa' arriba! ¡Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba! ¡Vamos pa' arriba, todos pa' arriba! Y esto es tuyo, mi no es tuyo ¡Así! ¡Un pa! ¡Vamos pa' arriba, todos pa' arriba, todos pa' arriba! ¡Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba! ¡Vamos pa' arriba, todos pa' arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos 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 arriba! Muy bien Ha llegado un momento de despedirnos Gente bonita, gracias A lo mejor ciento Cien punto cinco Gracias, gracias por la invitación Cien punto cinco Gracias por la invitación A usted público bonito que vino a bailar Gracias A la familia Máser Pumqueda, gracias Nuestras familias, muchísimas gracias A todo el staff técnico A nuestros colaboradores personales Que están por allá en el barra A toda la familia de Óbigo A él, a él, a él, a él, a él Y a él, a él, a él Y a él, a él Y a él, a él Gracias, muchas gracias Síguenos en las redes sociales En el Facebook Nos pueden encontrar Como José Juan Hernández Máser Pumqueda, gracias Máser Pumqueda Oficial Y en YouTube Como Máser Pumqueda Oficial Y todos los jueves Nos vemos en www.máserpumqueda.com Y en Máser Pumqueda Para cualquier contratación Son 22, 91, 52 89, 52 Con José Juan Hernández Muchas gracias señores A saber los Máser Pumqueda Somos en el Bajo De Puebla Puebla Jorrito Cerrado En las tumbadoras De Veracruz Veracruz Oscar del Río De Carte del Rato Veracruz En el Timbal El Ríncipe De Bajo Daniel Acro En la banderilla Veracruz En el Piano De Paso de Oveja Veracruz En el Saxofón Alto De Veracruz De Orizado Veracruz De Iscuentro Veracruz Veracruz En la banderilla Veracruz En los toros En los amigas Veracruz 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 Mi compañero Conmigo 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 En los envidios De Este Veracruz Veracruz Y bajo la dirección De este hombre Que pide para ti Y va a ser ¡Luzgará! ¡Fueron! ¡Aforo! ¡Aberta la mano arriba! ¡Aberta la mano arriba! ¡Aberta la mano arriba! ¡Aberta la mano abajo! ¡Fueron! 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 ¡Vamos allá!